¡Dulce hogar! Adivino que usted nos dé por aquí. No, nos acabamos de mudar de Nueva York. ¡Kate! Vale, ya estoy. No espíes. Volvámoslo a intentar. No hay motivo para no tener hijos. Ya lo intentamos dos veces. Ambos bebés murieron. ¡Santa María, madre de Dios! Nadie se lo contó. A los dueños anteriores. Nos mataron en esta casa. Mansión sangrienta. Por Dios, necesito otra botella. Cariño, un Van Gogh auténtico. Sí, seguro. ¿De dónde has sacado todo esto? La habitación hace cosas. ¿Qué es lo que más necesitas en el mundo? ¿Dónde está el collar que pediste? Siempre puedo pedir otro. Y otro. Y otro. ¿Qué coño te está pasando? He tomado un atajo. Has usado la habitación para hacer un bebé. Un bebé no es una cosa. Sí, lo es. Nunca saces esas cosas afuera. ¡No voy a hacer esto! Eres libre de irte cuando tú quieras. Quiero estar contigo para siempre. ¿Tienes miedo de ir? Claro que lo tengo. No eres real. El hombre quiere ser libre, pero antes el creador debe morir. Dijiste que estaríamos juntos, para siempre. Es la habitación de un cóndigo. Soy yo. Mami. Papi. No, lo veo. No, fui a ver. Bueno, estoy listo. SeguYou off, amigos. Gracias.